Buenas compañeros, ya he comido en el barrio donde estuve viviendo, 16 años, me quedaba cerca de la última entrega y he ido ahí, me he relajado, viendo las horas y el tiempo que tenía, que me he tomado un refresco, un chino, he hecho un pipí, la china no me quería dejar entrar, me he hecho, ¿qué tomas tú? ¿qué tomas tú? Espera un momento, primero meo y después pido, ¿qué tomas? Espera un momento y primero pido, así lo he hecho, he ido al baño, he hecho pipí y cuando he salido, ya lo he comentado que tienes que tratar mejor a las personas y más a la atención al público, ya te he dicho, primero voy al baño y después ya te pido la consumición porque tenía una urgencia, vale, ahora vamos a, estamos camino de Baladona, la última entrega del día, 10 cajas, vamos bien, son las 2.55, miércoles 29 de marzo de 2017, temperatura me marca 24 grados, ya mañana ya me pondré ya la manga corta de la empresa, que es una manga que es amarilla, con el logo de la empresa, ya porque ya están haciendo demasiado calor, ya. Estoy bien, relajado, centrado en el trabajo, ha sido un día, que en total han sido 6 entregas, pero pocas cosas, 2 cajitas por aquí, 3 por allá, nada, 6 direcciones, pero todo muy fácil. Vamos a ver, tengo que coger la gran vía. Tengo que pese en modo voz, en segundo plano, encendido. Esto es Calle Aragón. Así estoy cambiando mi manera de conducir. De darle más gas, hasta llegar a las velocidades permitidas en cada momento. He cambiado el tipo de combustible y se nota. Estoy poniendo el combustible Prepsol 10 Plus, ese, que es el 10 el bueno. Le notas como un par de caballos más, como más soltura. Que tiene más empuje, para momentos en que necesitas sacar potencia, gira a la izquierda más rápido. Gira a la izquierda hacia Gran Vía de los Cortes Catalanes. Y es que horriba con suma menos, eso dicen, pero, y te cuida mejor el motor. Hay una diferencia de 7 o 8 céntimos, pero vale la pena. Aquí tenemos la Gran Vía. Gira a la izquierda hacia Gran Vía de los Cortes Catalanes. Ya me están indicando CPS, gira a la izquierda. Vamos a ver. Ahí donde voy a entregar, es un sitio un poco, que tengo que ir yo. Tiene que haber un furgón, porque el camión, por ejemplo, de compañero Jordi, que lleva como, fue un tipo carrozado, así, pequeñito, es más ancho que el mío. Yo a veces ya, yo tengo que subir a la cela, y a veces hasta lo tengo que mover, dar la vuelta a la manzana y volver a posicionar, porque un camión no pasa. Los coches pasan, sí, justito, y estoy entre una parada, una entrada de vehículos, que continuamente van a entrar, y detrás hay un pilón de esos para no dejar aparcar. Y tengo que ajustar bastante, después también para poder abrir las puertas de atrás. Tienes que hacer una carga trasera. Es bueno conocer cada, ahí donde vas, a, cómo te van a descargar. Hay sitios que tienes que cargar los palets de punta, porque tienen, el transpalet, son de esos transpalet anchos, que si lo metes a lo ancho, pues, es más complicado. Por ejemplo, tengo un cliente que se llama Vestilab, que solo, siempre procuro cargarlos de punta, así enseguida, en un momento, dos descargas. Si no, tienes que girar, y es un rollo. Y aquí, por aquí, hay que descargar por la parte de atrás. Y ajustar, bien, porque tienes que descargar por atrás, de dejar espacio que los coches lleguen, ahí pasen, y pasar las cajas, o la parte izquierda, que dejar como un pasillito, de pasar las cajas justas. Porque estos utilizan un formato de caja un poco grande. Y pasas justo. Y a veces, esta gente pide casi un furgón entero. 30, 40 cajas, y las tienes, o 50, y las tienes que ir llevando por partes. Son tres hermanos, la cual más peligroso, que les da por, no sé, van pidiendo, deben tener un tic nervioso, y después llegan ahí y dicen, ¡Hostia! Todo esto pedido, pues, yo les digo, pues, tú sabrás, yo te la agradezco, esto es lo que ha venido a tu nombre. A 200 metros, gira ligeramente a la derecha. Sí, sí, es que parecía, no parecía tan, no, claro, en catálogo ocupa menos que cuando te lo ponen en cajas. El embalaje ocupa espacio. Gira ligeramente a la derecha hacia Gran Vía de los Cortes Catalanes C31. Espero que las motos hagan rápido, porque yo tengo que hacer una entrada a la derecha. Miedo, vale, tengo un camión al lado. Preparo la... Tengo que preparar bien la... Marcar bien lo que voy a hacer, el intermitente. Me meto entre el taxi que tengo a mi derecha, al taxi. Ahí, yo me meto por aquí. Gira a la derecha hacia Gran Vía de los Cortes Catalanes C31. Aquí nos incorporamos... a la C31, que va a Gerona, a Mataró, etc. Me meto... Con tiempo a Proced 31 durante un kilómetro y medio. M80, me meto Freezer. Para que vaya... Eso significa que se hace... No se llama remodelador. La Freezer no puede correrse antes. es buscador de espacios, simplemente. Es ahí donde se gana 100 puntos por la vida, porque después podemos correr, después de hacer que el gasto de todo su tiempo en busca. A 600 metros, utiliza el derecho para continuar porque en general no es así que las implicaciones han tenido un mercado de carros grabados en un asunto. Vale. Esa más tiene. Utiliza el carril derecho para continuar por 71. ¿Qué meto aquí? Entraremos. Continúa por 71.800 metros. Aquí. Y ahora me preparo. Tengo la moto exacta delante. Coche de Atlas. Coche sin color porra. A ver si puedo ir con la moto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, pasó a 100 metros. Toda la salida 210. Bien, es que es mi pararia que me da dar una asu. No, 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 no. No, 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 no. Cómo llamo. No, 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 no. Continúa un kilómetro y medio amuletando en baladón. Ahora al que realé no lo llamaría a ver si hay su espilla hasta la F7. Cada una estrella son hasta el 4. Si no lo llamo y hasta ahí mismo me jodido de la puta la benzana. La derecha que las dos carreteras de la izquierda te mandan a la izquierda. La izquierda por mucha vista de hecha esta gente aparcada. Aquí veis, ahí hay uno que está ahí aparcado. Un intermitente que me voy a ver si son educados. A 300 metros en la rotonda toma la primera salida y continúa por la vinguda del Marques de Montroach. Sal de la rotonda en la vinguda del Marques de Montroach. A 200 metros gira a la izquierda hacia el carril de Cervantes. Ya estamos en la calle Cervantes, izquierda. A 300 metros, tu destino estará a la derecha. Estamos llegando a donde tiene el almacén, el cliente. ¿Veis? Es una calle estrecha con pilones para que nos apartara y está casi arriba de toda la calle. Ahora ya veréis, cuando llegue, cómo queda el tema. Este es una operación un poco dedicada de hacer que necesites ir con un vehículo. Por eso agarré, cuando compré la fornita, me pusiera una cámara de detrás. Porque ya había tenido problemas, antes tenía una Renault Classic larga y alta. Y que si no se cruzaba la gente o dabas golpes porque no veías nada. Ni con la cámara, nada. Tenía una precisión que puedes dejarla a dos dedos de distancia, del obstáculo que tienes detrás. Ya estamos llegando. Creo que detrás no hay nadie. Creo que detrás no hay nadie. Empiezo a poner los cuatro intermitentes. Me saco el cinturón. Veo que está abierto. El chico está. Me saca el cinturón, por eso hace este petido. Me tengo que poner aquí. Y ahora, a iniciar la operación. Tengo bastante detomado por las medidas. Ahí viene un coche. Paro. ¿Ves? Los coches pasan justos. Como referencia, las baldosas de la... Dejar un pasillo. De atrás tengo un pilón, que ahora lo veréis. Y tengo que dejarlo de tal manera que puedan entrar los coches en el garaje este de la izquierda. Y nada. Tiempo para adelante. No, tengo la cámara. Pasan, ¿no? Aquí los coches entran. ¿Tú crees que entran aquí? Sí, yo creo. Sí. ¿Veis aquí detrás lo que tengo? Por eso. Sí. Y aquí hemos dejado el pasillito, el pasillito para entrar. Sí, sí, sí. No, me he creado un canal YouTube. Yo estoy haciendo vídeos de mi día a día. Y así para que vean lo que hago. Ya, alguna vez leen dinero y todo. Porque es... Sí, ahora voy a sacar eso. Vale, pues nada, voy a descargar. Vale, hasta luego.